¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde, inicio de semana. Me da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto a todos los integrantes de este equipo de Tribuna Deportes. Bienvenido, don Emilio Maurer. ¿Cómo le va? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Don Enrique, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, no tan bien, pero bien. Bien. Beto Fabris. ¿Cómo están? Que tengan muy buena semana. ¿Qué tal Ingrid? Te saludamos también con muchísimo gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buen provecho a los que ya están comiendo porque ya es la hora de la comida. Exactamente, a la hora de la comida. ¿Qué dice con nosotros? Los próximos 29 minutos la va a pasar muy bien aquí en la polémica que está preparada para ustedes. Bueno, a ver, tenemos ahí algunas dificultades. Vámonos rápidamente con la pregunta del día. ¿El arbitraje fue factor determinante ayer en el resultado del Puebla Pumas? No, no tanto. Sí podemos decir que fue un arbitraje que favoreció más a los pumitas. Eso definitivamente, ¿no? Pero yo creo que a los pumas siempre nos favorecen un poquito más que a todos los demás equipos, ¿no? Pero no creo que haya sido definitivo. El gol, al principio, yo estaba seguro que había sido upside, pero después del lado derecho estaba colgado un jugador de la franja, ¿no? Y no lo reclamaron tanto los jugadores del Puebla, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que... Determinante. Una de un favor a la justicia, ¿no? Sí. Es que Manolo hasta se quitó la gorra Manolo y la... Sí, puede ser, sí. O Agustín se quedó sentado alzando los brazos, ¿no? Sí, le metieron el brazo para derribarlo. Aunque estaba fuera del área, ¿no? No era penalti ni mucho menos. Pero por un ser expulsión, claro, porque era una jugada de peligro, estaba yendo por el balón, es decir, tenía la posición del balón, le iba a quedar favorable y le meten el brazo para derribarlo. Sí, el árbitro ese es verdaderamente insoportable. El chiquimarco. El chiquimarco, chiquedrácula ese, pero definitivamente no es mal árbitro, pero sí es un poquito tendencioso o muy tendencioso. 232-800, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, para que participe con nosotros y nos dé también su punto de vista. Seguramente usted ayer estuvo en el estadio y precisamente queremos saber qué le pareció la actuación del arbitraje. Nos vamos con la sección, eso no se vale. Yo le pregunto a don Enrique, después de que en las primeras ediciones México calificó a la siguiente ronda, en esta tercera queda eliminado del Clásico Mundial de Béisbol. ¿Se vale? No se vale. No, no se vale. ¿Cómo se va a valer? Siempre nos estamos quejando de que a los medios no le dan al béisbol la importancia que merece, como un deporte profesional. Y como nunca, Emilio, de veras, todos los medios, la televisión, fue un récord el sábado, no lo podía yo creer, la primera plana dedicada al equipo mexicano que había derrotado a Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Béisbol. Es decir, una gran difusión al béisbol, que es lo que nos interesa. Y desafortunadamente perdemos los juegos y en el último para mí dan un espectáculo realmente penoso. Penoso. Se terminan en una bronca y en una bronca y en total quedan ahí, mira. La declaración sería penoso. Penoso. Y no se vale eso, eso que hicieron. No, eso no. Terminar así. Bueno, finalmente ayer una derrota dolorosa, ¿la podemos calificar de dolorosa? Sí, vamos a decirlo dolorosa, el estadio como siempre es una muy buena entrada, la gente está ilusionada, una derrota dolorosa, pero no tan inesperada, ¿eh? Yo creo que no éramos favoritos absolutamente contra Pumas, yo creo que Puebla lo estamos valorando más de lo que realmente el equipo es, ¿no? No, es un equipo... Pero por lo menos ya había logrado casi el empate, digo. Sí, definitivamente sí. Yo realmente... Sí. La defensa, yo le vi dos o tres o cuatro jugadas verdaderamente malas al Puebla, lo vi muy mal. Había una oportunidad, dos oportunidades de gol en el primer tiempo que materialmente se lo regalaron. Una del picolín que entró... Una del picolín que entró como... Como cuchillo en mantequilla. Como cuchillo en mantequilla, otro del centro delantero de ellos. En fin, la defensa muy mal, ¿no? Pero bueno, ese es el Puebla que tenemos. De Martín Bravo. De Martín Bravo, sí. De Martín Bravo. Picolín de defensa. Pero Picolín Bravo dos, ¿eh? Sí. Otro que remató solitito, que era más fácil fallarla. Era más difícil fallarla que meterla, ¿no? Entonces realmente el equipo no merecía ganar. Ojalá el empate hubiera sido menos malo, pero definitivamente el equipo no se vio bien. Yo creo que para mí es de los peores juegos que hemos tenido del Puebla, ¿no? ¿En esta temporada? En esta temporada. Tampoco le vi la intensidad que tenía en otros partidos, ¿no? No estaban sobre los contrarios, no metieron la pata fuerte, no estaban vendiendo cara a la derrota. Yo los vi un poquito pasivos. No sé si asustados o preocupados por el arbitraje del árbitro. El Chiquimar. Es que también hay cuestiones que se deben de tomar en cuenta. Marco Antonio Rodríguez es un árbitro que en muchas ocasiones nada más con determinadas actitudes echa atrás a los equipos. Sí. A algún equipo lo echa atrás. Y Marco es muy especialista en ese tipo. Creo que se estuvieron cuidando mucho también de cometer faltas para evitar tarjetas. Sin embargo, a Noriega le dieron dos o tres llegues muy fuertes y Marco Rodríguez nunca sacó la tarjeta. No, no, definitivamente. Marco Rodríguez sí arbitró tendenciosamente a favor Pumas. No podemos decir que influyó en el resultado. Pero bueno, como tú dices, se va echando para atrás y la intensidad que el Puebla siempre mete o que ha metido en esta temporada desde que llegó Manolo no la enseñó ayer. Yo creo que es por el miedo o respeto a Marco Rodríguez. A ver, hay varios factores que incluso Manolo Lapuente ya hablaba ayer. A Pumas sí, efectivamente. La semana pasada lo acuchillan allá en el OVNI Live, donde no le marcan un gol legítimo. Más bien le anulan un gol legítimo. En fin, y entonces existe esa presión. Pumas levanta la voz y dice que siempre le mandan arbitrajes difíciles. Y en esta semana parece como si lo compensara. Esa es una, creo. Dos, Pumas me parece que está jugando mucho mejor. Llega a seis partidos sin perder. Pumas no era un flan. Y efectivamente se combina con una falta de poder ofensivo, con los errores atrás. Pero evidentemente Borja es un jugador que le está haciendo falta al Puebla a luces. A luces, francamente. Ahora, Manolo es un director técnico que se cuida mucho de meterse con los árbitros. Pero ¿cómo estaría ayer con la decisión de Marco Antonio Rodríguez? Que tras la falta de Alustiza Manolo se quitó su gorra y la aventó. ¿Cuándo habías visto a Manolo hacer un desplante de esos en una cancha de fútbol? No, no es especialidad de haber estado molesto, obviamente, ¿no? Pero sí, vamos por partes. Obviamente el arbitraje fue tendencioso. El Puebla no jugó bien. A mí el Pumas tampoco creo que ha hecho un gran partido. Pumitas es bastante mediocre, ¿no? Pero bueno, ahí va. Mediocre. Sí, no, yo los vi bien. Vamos, vamos rápidamente a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar platicando, vamos a ver las entrevistas, vamos a ver el color. Y vamos a ver lo que le espera al Puebla porque viene Pachuca, ¿eh? El próximo rival es Pachuca. Vamos nosotros a Pachuca, ¿no? No viene. Vamos para allá. Va el Puebla para allá. Es breve la pausa. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!